El histórico José Dominicano con sus medallas olímpicas y su gran historia también tuvo una gran participación este año en los Juegos Centroamericanos y del Caribe comenzando por todo lo alto, un ciclo que concluye el año próximo en París 2024 justamente ese es el tema de nuestro próximo invitado y para ello recibimos al director de CDN Deportes Fran Camilo, buen día Fran. Gracias Nefta, tal y como tú dices siempre ha existido expectativa con el boxeo desde los años en que Cuba era la potencia del Caribe, la referencia del boxeo eran los dominicanos frente a los cubanos qué sucedía con estos cubanos que tenían una hegemonía y qué pasaba cuando los dominicanos se enfrentaban a ellos bueno pues hago toda esta analogía para recibir a nuestro invitado porque en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador vimos a unos dominicanos muy bien parados frente a todas las delegaciones incluyendo la cubana y para hablar de eso y otras cosas tengo por aquí a Rubén García, presidente de la Federación Dominicana de Boxeo ¿Cómo está usted querido? Muy bien Fran, mucho gusto y un placer como siempre compartir contigo este programa que sé que tiene una gran cantidad de seguidores incluyéndome a mí también Muchas gracias, muchas gracias y dígame si no es verdad, merengue mucho mejor diría el mambero lo que sucedió en los centroamericanos con el boxeo, para empezar por ahí porque como decía Nefta tenemos que seguir el camino, ver lo que viene y cómo nos estamos preparando para ello pero lo que sucedió en los centroamericanos, explíquenle a la gente en qué posición quedamos y si había expectativa de aquello Sí, nosotros tuvimos conciencia de la importancia del evento por resultados anteriores y nos preparamos para eso ese proceso de preparación comenzó en los Juegos Mundiales Juveniles en España donde incluso una de nuestras muchachas que ya hoy es superior y que participó en los centroamericanos y que va a participar en los Panamericanos y en la Olimpíada obtuvo una medalla mundialista y la tercera medalla mundial que atletas de boxeo dominicano consiguen una medalla pues luego nos fuimos a un evento mundial femenino en la India y participaron nuestras tres mejores atletas femeninas pero después en el mes de marzo, finales de marzo participamos en Rusia, en un campamento de preparación y eso pues trajo como resultado que el conjunto de la selección dominicana que actuó en El Salvador estaba en las mejores condiciones y antes de llegar a El Salvador tuvimos un campamento de preparación de altura en Ecuador eso quiere decir que nosotros conservadoramente auspiciábamos que llevamos un buen papel pero de verdad le digo, hasta yo y nuestro equipo técnico quedó sorprendido con la preparación y los resultados de ese evento porque es la primera vez y lo tengo que repetir reiteradamente que la República Dominicana en boxeo termina por encima de la selección cubana y no de los muchachitos del segundo equipo, del primer equipo es decir, donde estaban todos los estelares Dominicana quedó por encima de Cuba es mucho decir porque sabemos el renombre y el respeto que se ha ganado Cuba sobre todo en el boxeo ¿De cuánto era la delegación y cuántas medallas trajimos? Mira Fran, eso es una cuestión que suena a veces hasta difícil de comprender que un equipo con tantas limitaciones como nosotros nos manejamos hasta nosotros tuvimos el porciento más alto de la participación dominicana en los Juegos Centroamericanos del Caribe y que lo que saben me cuestionen esto fue el boxeo porque eran once y ganamos de once nueve medallas ocupamos un segundo lugar yo decía, nosotros estamos entre el segundo y el tercer lugar y lo dije en algunos medios señores, fue una victoria tan contundente que solamente dos muchachos y fueron víctimas, esos dos de decisiones localistas y no hay duda del manejo que siempre se dan en ese tipo de cosas con una decisión muy sagrada a veces los jueces árbitros optan por decidir a favor de la persona del boxeador que más le simpatice de manera que ese fue un gran triunfo del pueblo dominicano y los muchachos de verdad hicieron un papel extraordinario quedamos por encima de Cuba en boxeo y por debajo de nosotros quedamos por debajo solamente de Colombia señores, Colombia está invirtiendo una cantidad de dinero en los atletas y sobre todo en el boxeo que eso es yo lo admiro mucho que los gobiernos se dedican a ese tipo apoyar el porte que dan resultados porque ahí es que está el problema si los resultados si los fondos se distribuyeran los recursos que tenemos poco yo lo sé sería la infusión de la obtención de medallas los resultados fueran otros si nosotros tuviéramos más recursos yo no sé a dónde llegaría el boxeo dominicano pero siempre hay que repetir el cliché gracias a Creso ahora estuvimos Frank en los Juegos en los Juegos Continentales tres eventos infantil juvenil y superior usted sabe con cuántos boxeadores fue la República Dominicana a ese evento en el que yo tuve que ir por tres días por convenciones que habían de las instituciones que nos rige el boxeo nosotros fuimos con cinco boxeadores Frank cuando un equipo que viene de El Salvador que va río con la región usted lo manda con cinco boxeadores y yo como presidente estar allí en asamblea y todos los colegas de todas partes me preguntan ¿y qué pasó con el equipo dominicano? de verdad yo me sentí muy triste porque no quería extender una explicación que además sale de lo íntimo que no es bueno nunca estar atacando a nadie ni buscando un culpable los trapos se daban en casa yo entiendo que nunca debe ser la mística la forma de un dirigente con conciencia de su rol manejarse uno tiene que ser prudente ¿pero qué pasó realmente? ¿por qué no viajaron con la delegación completa? nosotros no tuvimos el apoyo nosotros tratamos por todos los medios siempre Creso Creso esos cinco que fueron Frank fueron porque Creso dijo sí, sí pueden contar con nosotros y allí fueron estos muchachos pero lo peor lo peor de todo es que pedimos tres oportunidades de plaza a los panamericanos eso es imperdonable eso es grave cuando usted a un país lo restringe lo limita de esa manera yo no quiero ni hablar de las razones porque yo no ando buscando razones ni tengo grupismo ni enemigos yo soy un hombre que vengo por amor a esto esos muchachos que fueron allí fueron porque Creso siempre lo apoyó los otros todo el mundo sabe y es como yo he dicho no quiero que aparezca que soy una persona de pedante ni alabanciosa en la Federación Dominicana de Boxeo yo tengo cuatro años voy a tener allá nunca se ha dejado de un evento porque cuando no hay dinero y se me garantiza que el dinero se va a buscar yo que soy un profesional con cierto éxito yo lo busco porque es lo que yo amo es mi actividad que yo prefiero y nosotros hasta el último día 29 salían el 30 de esos juegos estuve diciendo que yo iba a comprar hasta los pasajes iba a buscar todo el dinero para el hospedaje del equipo de nosotros que debía andar por 20 gente tres eventos y tú ir con cinco y tú quitarle la oportunidad de tres plazas para representar nuestro país en Chile en unos juegos que son la base clasificatoria a París eso es un crimen no tiene justificación es lo que nos indigna a la gente que amamos el deporte que pensamos en la juventud entonces usted deja un equipo que tiene el porciento más alto de medallas en esos juegos de la República Dominicana que fue el boxeo y que me digan que no fue así de nueve a once medallas haberle ganado a dos boxeadores cubanos de desplazarlo o sea de once en nueve medallas de once en nueve medallas porque hay grupos que son no sé cuántos atletas y tú tienes que entender que vas a ganar más medallas pero tienen veinte participantes más oportunidades entonces hasta el último día yo estuve implorando y lo peor es que no me dejaron ayudar porque si me mantienen la esperanza hasta las cinco de la tarde del sábado y volaban el domingo yo creí que sí que se iba a poder y cuando yo vi que se cerró el día yo dije bueno no van ya los muchachos esos muchachitos tenían su bulto preparado ya Fran muchachos que tienen meses trabajando duro duro para ir a representar el país y tuvimos que dejarlo ahí en el centro olímpico dominicano eso es lo que un dirigente que tenga criterio de su rol no puede dejar que suceda después de Dios y hasta cuándo que el deporte va a estar en manos de gente insensible es que son insensibles yo he llegado a este deporte lleno de amor creyendo que la cosa iba a ser cada día mejor y he descubierto que aquí lo que hay es odio chismes venganza retaliaciones actitudes que la usan usan el poder para dañar el poder no se puede usar cuando el pueblo confía en ti y te elige tú tienes que aportar esa confianza tú tienes que premiarla con amor con inteligencia con altura con paciencia con un sentido de lo que es ayudar en el deporte lo que hemos tenido éxito tenemos una deuda interminable con la sociedad y tú te vas por un carril o por el otro yo escogí el boxeo yo era dirigente de vaquebol ¿por qué no seguía el vaquebol? porque descubrí que había muchos intereses los refuerzos eran buena gente pero se iban a bailar hacían cosas que uno decía no pero yo buscando dinero prestado cuando yo menos podía acabándome de casar que tengo ya tengo 33 años de matrimonio un muchacho acabado de casar buscando 10 y 15 mil pesos en el 2002 y el 2001 eso no era fácil me fui del vaquebol y vengo al boxeo a ayudar rodeado de gente buena como Benito Solano esos compañeros del comité ejecutivo que son gente que lo han dado todo para el boxeo y lo que hemos llevado es un trago amarguísimo yo lo que espero es que mis palabras se comprendan bien y se entiendan que lo que quiero es que armonicemos en el caso de esos jóvenes que se quedan con el bulto hecho independientemente de la frustración que le causa esto a un atleta trajo sanciones a la federación porque si usted tiene un atleta inscrito que no viaja de una manera u otra es reprendido no hubo sanciones porque era participación libremente pero la sanción prácticamente es usted que no ha ido no puede ir a los panamericanos si no ha clasificado nosotros tenemos 6 atletas ya clasificados señores pero podíamos haber buscado 4 más solamente pasó uno de los 5 pero los muchachos que tenían las condiciones para pasar estaban ahí en el centro olímpico esperando como gallos de pelea y esos muchachos yo no sabía ni cómo explicarle a ellos que lo habíamos dejado y yo teniendo los recursos de manera personal para cubrir y no nos dejaron entonces eso no es que falta recursos porque ahí hay otras federaciones que se han estado preparando por toda parte otras federaciones que van viajan se van a acampamentos van a Europa tienen de todo nada más hay que ver una lista que anda por ahí y yo no quiero entrar en eso Frank nada más hay que ver una lista que anda por ahí para que tú veas hay una lista de los recursos hay una lista digamos que extraoficial que está rodando viral entre los que manejamos deportes donde dice que hay federaciones que están manejando mucho más dinero que otras federaciones que definitivamente no han tenido el éxito que por ejemplo en el caso de boxeo se ha tenido antes y nosotros no traemos esa lista porque para mí es extraoficial no tenemos nada oficial aunque si estamos investigando pero en el caso suyo lo veo lo siento molesto y con razón porque en el caso del boxeo siempre hemos esperado el país le reclama al boxeo cuando hay participaciones internacionales que vengan con esas medallas con el éxito y luego se ponderan esas medallas como un gran triunfo de la nación en este caso usted por un tema de recursos no será señor García que los recursos han estado muy comprometidos por tantos eventos que se han dado este año está siendo un año irregular no yo pienso que no cuando se tiene la actitud el buen deseo de hacer las cosas bien lo que hay que como buen cristiano distribuir el pan en proporción y es lo mismo que nosotros en la selección que nosotros somos un atleta que está fuera de lo normal que es un atleta sobresaliente nosotros tratamos de a esos atletas darle un cuidado un seguimiento especial así mismo sucede con las federaciones con los deportes cuando usted está viendo que hay una federación que está dando resultados tan maravillosos yo pienso que lo más correcto es que usted se enfoque en esa federación y le dé ayuda como motivación a los resultados que ellos le están dando al país porque el problema que yo digo es si tenemos visión de un verdadero dirigente tenemos que pensar que el resultado de su muchacho no es satisfacción para el presidente ni el comité ejecutivo ni la federación ni siquiera para el comité olímpico ni para el ministerio es para el país es para el país entonces el tema de que no hay recursos a mí no me no me convence eso yo lo que creo es que debe haber un poquito de mejor manejo de esos recursos y que sea como en los países civilizados que los recursos se le distribuyen dependiendo de los resultados que tengan la disciplina de que no vale a nosotros aspirar a crecer si nosotros teníamos el cuatrenio anterior teníamos un millón doscientos mil pesos para 32 asociaciones haciendo marabares para poder ayudar a todos esos héroes los padres de esos muchachos que son los entrenadores y todo el mundo y nosotros hoy lo que recibimos es un millón de pesos en vez de subir además de la inflación hemos bajado eso no puede ser el boxeo llena de satisfacción de alegría el país cada vez que esos muchachos salen fuera de aquí entonces ¿qué nos espera? ¿qué nos espera para los panamericanos? ahí iba usted habla de que ya hay seis clasificados ¿no hay manera ya de hacer crecer ese grupo? sí ahí viene la sanción de la que usted hizo referencia Frank la sanción es que ahora para usted llegar a los panamericanos y meter a esos muchachos de contrabando como decimos habría que llevarlo por fuera como se dice en el lenguaje deportivo llevarlo por fuera quiere decir que ya no se ganaron que la que el que el organismo que organiza los panamericanos creo que Pan Am Sport le cubra esos gastos entonces quien lo va a pagar la culpa de esa tontería la va a pagar el país porque ahora el país va a tener que llevarnos a un muchacho por fuera como dicen tiene que pagarle ticket de avión hospedaje viático y todo lo que tenga que dar eso se llama por una tontería de mal manejo usted multó al país ahora que esos muchachos que nos faltan por la oportunidad de clasificar para París también pues tengan que ir y lo va a tener que costear el gobierno dominicano y estamos buscando la forma todavía es uno definitivo pero es la única vía que tenemos abierta hay algo que todavía no entiendo y me gustaría aprenderlo con usted se pueden llevar boxeadores a los panamericanos sin una plaza de clasificación y como participan como se inscriben en el torneo si pero lo que pasa es que negarle a ellos esa oportunidad en Chile y en los panamericanos es cerrarle la puerta a las olimpiadas porque los panamericanos son clasificatorios para las olimpiadas de París 2024 pero deben tener un requisito mínimo se hicieron tal o cual pelea no sé si si es un muchacho es un muchacho es un muchacho tan ranqueado ya ahí es que están ranqueado y son conocidos en el medio y se han preparado quizás hasta mejor entonces que es lo que hay que hacer llevarlo por fuera como decimos y para eso está el amigo Tony Mesa que es un técnico que no hay discusión de que es un técnico super calificado como Tony es el que nos ayuda con esos aspectos a ver de que manera podría conseguir la ayuda para que nosotros podamos llegar felizmente a los panamericanos y tener la oportunidad que es lo más importante ¿y cuántos llevaríamos? ¿cuál sería lo ideal o lo que pudiera llevar la federación nosotros pensamos que como queremos cuatro plazas más de siete que ya tenemos que son once porque no tenemos boxeadores de peso alto peso pesado no es muy difícil aquí en el país y no hay sobre más de 91 kilogramos no tenemos entonces tendríamos que llevar allá por lo menos siete u ocho boxeadores a los panamericanos que no están clasificados en pesos distintos naturalmente en categoría distinta estamos hablando de que el propósito o lo ideal es llevar 12 a 14 boxeadores son 13 máximo ok seis femeninas y siete masculinos ya tenemos tres y tres seis y de ahí que buscaríamos hacer los Juegos Olímpicos ¿cuáles son las expectativas que tienen las plazas de boxeo para que Dominicana esté bien representada en esa disciplina? mira nosotros tenemos siempre somos sinceros y claros con esto no soñamos en esto no se puede ser iluso el país tiene hoy la mejor oportunidad que ha tenido para ello en la Olimpíada y la que tuvimos no fue nada desagradable tuvimos un equipazo siete boxeadores en una Olimpíada una cuestión histórica y nosotros podríamos aparecer con siete y cuidado hasta con ocho boxeadores porque ya entre los muchachos han tenido mucha experiencia ahora bien Frank al igual que en todos los deportes los nombres en el papel no son los que deciden lo que va a decidir realmente si ellos llegan en condiciones óptimas a París es el proceso como nosotros lo vamos a agotar hacen falta recursos para esos fogueos naturalmente en diferentes partes del mundo la altura exactamente esos recursos están apareciendo bueno Frank para el éxito de los Juegos Centroamericanos de El Salvador los recursos solamente llegaron de Creso para que estemos claros yo hablo clarito no tuvimos apoyo de más nadie que de la IVA que es el organismo rector del boxeo del mundo que le agradecemos infinitamente todas las ayudas que nos han dado fuimos a Madrid fuimos a España en el mundial juvenil fuimos a la India en el mundial femenino y fuimos a Rusia al mundial superior masculino y nosotros no recibimos ninguna ayuda que no fuera Creso como siempre y el organismo rector por eso hicimos ese papel y ni aún así se agradeció lo que hicieron los muchachos el premio fue naturalmente que no pudieron ir 11 atletas al continental que hubo ahora en Colombia yo lo que pido Frank que tengamos conciencia de la importancia de Chile ahora en noviembre en los panamericanos porque es que le estamos negando al país oportunidades entonces para eso como usted me preguntaba y es correcto que falta ahora Frank por lo menos aunque no se preparan no participaron en los continentales que es un proceso de formación también de preparación que se les facilita a los muchachos por lo menos dos campamentos dos campamentos y uno de altura porque si no no vamos a buscar nada en Chile si nosotros no hacemos dos campamentos yo prefiero como presidente de la federación plantearlo con mis tres ejecutivos y que no vayamos a los Juegos Panamericanos y más o menos por lo menos el presupuesto para que eso suceda son asuntos de 20 y pico mil dólares esos asuntos de 20 y pico mil dólares de cada acampamento denme un segundito son chelitos vamos a hacer un paréntesis aquí porque yo acabo de decir hace unos minutos que hay una lista que es extraoficial sin embargo el ministro de deportes nuestro querido amigo el ingeniero Francisco Camacho se refirió a esa lista tenemos unas palabras vamos a escuchar acerca del tema este de los recursos y las federaciones porque lo que hemos escuchado en más de una ocasión y en diferentes vías es que hay federaciones que están adquiriendo más recursos y que no tienen esas expectativas como en el caso del boxeo vamos a escuchar una federación que ha entregado en los últimos ciclos olímpicos buenos resultados aparezca en el listado con 600 mil pesos ¿por qué? por eso eso es un ejercicio que se hace y viene primero la sugerencia del comité olímpico y nos ponemos de acuerdo pero a Boxeo no le ha faltado un peso tampoco Boxeo ha asistido a todos sus eventos a todos sus clasificatorios y ahí están los resultados una sola federación de este país no puede decir que le ha faltado un peso se le ha entregado lo que nos han pedido y vuelvo y les repito tengo los cheques devueltos de las federaciones de 11.5 millones de pesos que es la primera vez que eso se logre en la República Dominicana bueno ahí está y se nota incómodo el ministro Camacho cuando le hablan del tema y precisamente se refiere a la federación suya y aquí estamos escuchando la versión suya que es completamente contraria a lo que él dice mira Fran yo sé replicar bien yo soy abogado y a mí esas declaraciones me realmente las oigo me las oigo con tristeza y con pena porque vamos a hablar claro mira yo estoy en el deporte pero yo no me le arrodillo a nadie yo soy un hombre con dignidad y con un objetivo muy claro el ministro cada mes claro siempre se cumple con la asignación eso no hay duda y antes de las elecciones del Comité Olímpico Dominicano el ministro conmigo fue un caballero se portó bien Fran y en nuestro programa aquí en tu programa yo resalté la sencillez la hospitalidad y el buen trato que recibió Francisco Camacho después de las elecciones del Comité Olímpico todo cambió eso todo cambió y eso es inaceptable eso es inaceptable no puede haber cambio de conducta por asuntos que se presume que es democracia eso no es democracia fuimos a España no hubo un centavo no es una verdad que hubo un centavo fuimos a Rusia no hubo un centavo preparándonos para los centroamericanos para ese éxito que salió por todas partes y que todo el mundo se sintió ser parte de ese éxito fuimos a la India fuimos a Rusia fuimos a España y en el campamento de altura que si se costeó eso fue una asignación para los juegos preparativos de los centroamericanos y del Caribe eso no salió de ahí como se está diciendo ahora mismo de manera que a nosotros no se nos puede venir con argumentos que no son reales yo no soy político tampoco ni de grupo ni responde a ninguna tendencia pero a mí no se me pueden también argumentar cosas de ese tipo porque no tengo por qué venir al deporte a tolerar y a permitir cosas que no son reales yo lo que espero que esto nos pongas a reflexionar que nos unamos porque no hay que estar en un dime y directo y una división del movimiento una crisis el movimiento el movimiento deportivo está en crisis hay una crisis claro que hay una crisis porque tú puedes coger golpes hasta un día y después tú tienes que explotar tú tienes que explotar porque no puede ser y yo creo que es tiempo que tenemos y el que pierde el gran perdedor es el país no somos nosotros yo no busco nada aquí ni soy un tipo que ando figureando yo soy un hombre de bajo perfil pero no soy improvisado yo tengo 30 años de mi vida cogiéndole tiempo a mi familia a mis hijos a mi esposa a mi oficina que es mi segunda familia y esta le he adoptado como mi tercera familia yo no puedo permitir que uno haciendo con amor tantas cosas buenas sea atropellado y discriminado imaginado eso no puede ser esa no es la función ni de un funcionario ni de un dirigente por más mínimo más alto que sea porque las alturas marean a veces y usted hoy está arriba y mañana puede estar abajo yo si nunca voy a estar abajo porque yo no tengo nada que ver con ningún vínculo que no sea amor y entrega a los que yo he cogido para darle parte de mi éxito a la sociedad y son esos muchachitos que yo amo y adoro por lo buenos que son y por los frutos que le han dado al país y como se entregan esos muchachos en esa pelea Fran los sacrificios de bajar de peso trancados en un comité olímpico allí en el centro olímpico trabajando yo no sé cuántos días del año para que después se dejen con los bultos en la mano dicen que por falta de recursos y los recursos andan por todos los lados muchísimos recursos y esas federaciones hay que ver en esos seis meses la lista que es verdad no es oficial ni yo tampoco pero por lo que yo vi ya usted sabe cuánto le han dado a esa a esa federación de boceo seiscientos y pico mil pesos pero ahí hay federaciones que tienen millones de pesos ya en estos seis meses que van entonces eso no es justo eso no es justo vamos a ver quiénes dan vamos a ver la medalla que dan esas federaciones que tienen todo ese dinero ahí que yo ni me voy a molestar en decir cuánto fulano cuánto parecía porque lo mío no es personal lo mío es cuestión institucional de buen manejo de buena gobernanza como dirigente deportivo como tiene que ser como tiene que ser con honestidad finalmente porque tenemos que ir cerrando de hecho ya estamos pasados unos minutos el llamado es a que aparezcan esos recursos para estos campos de altura campos de entrenamiento que debemos hacer antes de los Panamericanos porque sobre la base de los Panamericanos vamos a los Juegos Olímpicos a buscar las plazas de los Juegos Olímpicos es correcto nosotros lo que esperamos es que estos pronunciamientos nos lleven a la reflexión y si los muchachos tenemos el tiempo porque Frank ellos están en forma todavía aunque no fuimos al continental que era parte del proceso si los muchachos tienen dos campamentos por lo menos dos topes como decimos con los buenos porque allí van los mejores a esos campamentos y se van a las alturas para la cuestión pulmonar del oxígeno esos muchachos pueden poner en alto en Chile el nombre de nuestro país porque es un equipazo que tenemos entonces yo lo que espero es que que nos entendamos yo también yo también y por eso tú estás aquí gracias señor García señores seguimos con la revista deportiva no hay más nada que agregar no hay más nada que agregar